Laura Saravia fue citada a debate de control político al Congreso. Tendrá que explicar por qué permitió que niñera de su hijo fuera sometida a polígrafo en su sótano frente a Palacio. Miren, este caso es de suma gravedad. Tiene tanto de ancho como de largo. Aquí lo que estamos viendo es todos los abusos posibles. Abuso de poder, por ejemplo. Porque si son 150 millones, pues que los justifique, ¿cierto? Así como otros también de izquierda tienen que justificar tanto mierdero en el que están. Pero si son 30 millones, no podemos dejar de un lado que sería entonces una pérdida de menor cuantía. Yo creo que todos en Colombia hemos tenido la desgracia de ser estafados, ¿cierto? Y lo primero que nos dicen en la fiscalía cuando ponemos un denuncio por estos valores es que como es menor cuantía, pues que no garantizan que nada pase. De manera que aquí hay unos poderosos que se creen intocables y como fue a ella, como fue a una señora con el respaldo presidencial, entonces sometió a la pobre señora a polígrafo y la sometió a unas horas en las que ella misma dice que se sintió como secuestrada. Pero es que esos son los mismos que dicen que se preocupan por los ciudadanos de a pie. ¿Por qué? Son los mismos que se hacen elegir con el discurso de la igualdad, con el discurso de que van a acabar la pobreza. Son los mismos que dicen que la ley tiene que ser para todos. Entonces la pregunta es si la ley tiene que ser para todos porque aquí no se siguió el protocolo que se seguiría con cualquier ciudadano cuando se le roban o cuando lo estafan alguna pertenencia o algún dinero. Este caso es de suma gravedad, pero además deja en evidencia el falso discurso populista de la izquierda y especialmente de los gobernantes que hoy tenemos en el país. Esta señora está siendo respaldada por todos ellos. Oiga, a Mancuso le creen sin pruebas, pero aquí decimos que la ex niñera entonces se está inventando la historia porque todavía según ellos no ha aportado las pruebas. Gravísimo, colombianos y colombianas. Lo que tenemos que hacer en un caso de estos es recordarlo para el mes de octubre y no darles un solo voto porque ya nos dimos cuenta que esto salió chimbo. Aquí se creyeron intocables, creyeron que no los íbamos a criticar y miren en el mierdero que estamos. Semana tras semana se sigue corriendo la competencia a ver cuál escándalo es peor que cuál. Pero de todo esto lo más bochornoso es que para los militantes de izquierda, para los militantes del petrismo pareciera que los hechos no importan. Lo que importa son los protagonistas. Es increíble que estén respaldando a la señora Saravia. Desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Quedan advertidos.